Para que me haces desprecios Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la Martín Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quieres jugar Yo los dejo y que averigüen No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti Solo verte ¡Ay, amorcito! ¿Quién la quiere más, mamacita? ¡Ay, ay! No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que vienes Si es un delito el querer Merezo pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte Mi vida te necesito Gracias.